Allá vamos ¿Recibes esto? Veo las piernas de un cuello largo ahí abajo, pero no lo veo a él Maldición, han movido el transmisor Mira en el barranco a la izquierda, solo puede estar ahí Menos mal que eres un infiltrado ¿Hacia las explosiones? Bien Solo tienes una oportunidad, Aloy Ahórrate el sarcasmo y haz que valga la pena ¿Ves el puente sobre el barranco? Sí Recuerda su ubicación Hay un punto de rappel a un lado, será tu salida ¿Y los soldados Eclipse? Evítalos o mátalos, tú misma Las explosiones taparán el ruido que hagas Busca el cuello largo y destruye el módulo de la cima Allá vamos Cuanto más excavamos en busca de las antiguas máquinas, más nos fortalecemos Nuestra orden está próxima He trabajado hasta despellejarme los dedos ¿Se Кстати, además, los retomarácos podemos haber trabajado hasta despellejarme los dedos? ¿Sea que hagan parte de las plantas y despellejarme los dedos? ¿Se siente lo peor hasta despellejarme los dedos? Ya ¡Susurpadores! 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 ¡No te lo bajo de escapar! ¡Esto es para mí! Luchan ahí delante No, es una operación de minería No te afectará siempre y cuando te des prisa Qué bien, otro secreto Ya te daré uso Con esto las tripas no me sonarán ¿Qué es este sitio? Una distracción Hay varios puntos de datos Mientras el rey Itamen se marchite en ocaso al regazo de su madre Jamás aprenderán las verdaderas lecciones del sol He intentado incultárselas Mi señor El decimotercer rey del solmenio Karya Fue asesinado por unos cobardes Que confundieron un gobierno firme con la locura Hasta los fuertes La primera vez que veía la sombra enterrada Me estremecí El sol nunca se compadece Aún así, cuando mi mujer murió alta Cuando el sueño me rehuye Pienso en nuestra noche de bodas Y en cómo me recibiste en el lecho conjugal En cómo contemplé tu delicado rostro cuando te quedaste dormida En toda su belleza Detestaba su fragilidad La rabia me invadió Como decía que el lecho Abolecí la suavidad que amenazaba con empolveres Tiene la determinación que a ti parece importante ¿Qué tal si buscas al Cuelli Largo? No habría sido fácil arrastrar al Cuelli Largo por aquí ¿Para qué molestarse? Tú encuéntralo y sube a lo alto Destruye el módulo Luego sal lo más rápido que puedas Hay muchas explosiones Parecen ocupados Ojalá baste para que no se fingen en ti Lo veo Han construido una especie de estructura alrededor Sube por él Cuanto antes lo hagas mejor No me gusta esto Algo va mal Todo va mal aquí Tú llega hasta el módulo y destruyelo Veo el módulo Bien Hácelo rápido ¿Esto es Hades? Aloy, no es el momento Es un diablo metálico Abre la caja del módulo Ya Aloy Haz lo que digo o será el fin La entidad ha venido aquí La entidad se equivocó La entidad no puede destruirme Escapo a su alcance Puede que tú sí Pero esto no Destruiré a la entidad Como te paras morirás Menuda senda de los valientes Sigue moviéndote ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Qué te crees que hago? ¿Echarme una fiesta? ¡Sigue moviéndote! Es una... ¡Sigue corriendo! Parece fácil Sigue moviéndote ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Qué te crees que hago? ¿Echarme una fiesta? No puede ser Como te pares, morirás Sigue moviéndote ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Qué te crees que hago? ¿Echarme una fiesta? ¿Qué te crees que hago? Es una broma Ya casi está Venga ya No luches, muévete ¿Qué? No luches, a la izquierda, al campamento Vale Ya casi estoy Toda la base está en alerta máxima Sí, ya lo veo Sigue corriendo Cuidado, ahí más delante Veo el puente Ya lo sé Ya lo sé Pa��� Sigue corriendo Tira Ya lo sé Quasi Tira Ahora Se a Tira Tira De Tira Has sobrevivido por los pelos ¿Sabías que Hades estaba allí y me envías con él? Admito que te he puesto en peligro Pero era la única forma Ahora, con la red saboteada tenemos lo que queríamos Acceder a los secretos de Sirudon No confío en ti ni en tus secretos Bien, significa que estás madurando La confianza es de necios Es algo cambiante como la arena Una base pobre para una asociación Pero el interés personal mutuo Eso sí que son cimientos sólidos Sobre los que podemos construir un nuevo punto de entendimiento Ambos queremos respuestas Gracias a ti estamos cerca de descubrirlas En ocaso Ya hablaremos Será desgraciado Maldito Si pudiera tirar este foco y librarme de ti Lo haría, Silence Pero ambos sabemos que lo necesito Rumbo a ocaso Y a Sirudon Y a Sirudon Gracias por ver el video. 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 Pero no tienen ni idea de lo que hay debajo. Aprenderemos mucho de esto, Aloy. Eso espero. Ver el sol me da esperanzas. Durante un minuto. Era vieja, pero fue tan rápido. Era vieja, pero fue tan rápido. No olvides aprovisionar. Antes de partir de viaje. Antes de partir de viaje. Tal es tiempo, seguro que lo echan de menos. Ahora veremos si tu ataque a su red de focos ha tenido éxito. ¿Qué es? Muy bien. Bienvenida a la ciudadela, Aloy. Estaré contigo en un momento. Mientras tanto, circula. A fines de hoy, acudid a la sala del trono. No, no vais a ganar esquí. No vais a ganar esquíbulas si os quedáis ahí parados. No, no voy a ganar esquíbulas si os quedáis ahí parados. ¿Vale? He oído que los carjas sombríos buscan a uno de los suyos. Pagarán bien. Por la gloria revelada del sol. Observad al Radiante Itamen, el verdadero y único Rey Sol La luz en la sombra, cuya voluntad es luz y cuya luz es ley Ordeno a Baabás el Luminoso que hable en mi nombre Por la voluntad del Radiante Itamen, el Sol brilla inmisericorde Sobre el traidor Uzi El cazador que nos traiga su cabeza recibirá un botín de 500 esquirlas Más prisioneros que realeza, ¿no crees? Me encanta tu pelo Tenemos que hablar, pequeña cazadora La tienda verde, el lado sombrío Te esperaré Estoy ocupada Sabemos que no eres una asesina, Suldo Uzi es inocente Así que ven a verme Mientras haya tiempo para salvarle La... Entrada de la que te hablé la tienes detrás Será una broma Para nada Y no te preocupes por los cernícalos Estarán ocupados haciéndoselos importantes y no te harán caso Primera vez en la Ciudadela Hay que ver el Anillo del Sol desde arriba Pero los cernícalos Es una locura No haré la barandilla Desde ahí no hay mucha caída No haré la barandilla Al otro lado de la torre. Busca un respiradero. Veo que has estado aquí antes. Obviamente. Es muy importante que oigas lo que tengo que decir. Te he enseñado la entrada, pero este respirador marca un punto de no retorno. Antes de descender a lo más profundo, debes centrarte, equiparte y entregarte por completo. Sin distracciones. Si tienes recados que hacer, hazlos antes o olvídate de ellos. No toleraré ninguna queja. ¿Está claro? Tolerarás lo que yo quiera darte, Silence. Nunca te pedí que me acompañaras. Voy a bajar. Llevo toda la vida intentando descubrir los secretos de este mundo. El origen de las máquinas. Cómo los antiguos lograron tales maravillas para luego caer en el olvido. Una vida de fracasos. Año tras año, década tras década. Topé con muros que no podía romper, puertas que no podía abrir. Hasta que una cazadora Nora salió del salvaje este. Y... Para ella, los profundos secretos de la Tierra estaban expuestos. Creo que te resultará más fácil abrir esta puerta que a mí hace años. Espera, identificación. Percib genético confirmado. Acceso autorizado. Error. 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 ¿Es una broma? No me has oído reírme. Cierra la boca. Tiene que haber una forma. ¡Eh! Soy Elizabeth Sobek. Solicito acceso. Acceso solicitado confirmado. Funciones de usuario raíz disponibles. ¿Desea continuar? Sí, abre esta puerta. Analizando. Acceso primario inoperable debido a un fallo mecánico. Ventilación de emergencia lista para superar el bloqueo. ¿Desea continuar? Sí. Ventilación de emergencia autorizada. Subestima. A estas alturas. No se puede tener todo. Eso llamará la atención. Pronto perderemos la exclusiva de este sitio. ¿Perderemos? Pensaba que era la única jugándose la vida aquí. Sí, vale. Ahora puede seguir. Hay mucho que aprender y menos tiempo del que esperaba. Bienvenida al proyecto Ciro Dawn. Ciro Dawn. Lo encontramos. ¿De verdad es tan sorprendente? El diagnóstico del sistema detecta múltiples fallos. Intentando reparación. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era esta sala? Quizá una recepción. Que echa un vistazo. ежal dijo de la chica. Quieroffa. ¿Qué? El diagnóstico del sistema. Quiero flotar. No hayawiú. El ninguno tiene la chica. ¿Qué pasa? Una sala más pequeña. Una sala más pequeña. Una sala holográfica. Datos de TETA-D01 en TATUS. Reproduciendo. Bienvenidos al proyecto CiroDome. Soy el general Jerez. Jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos de América. ¿Habrán oído los rumores? De que CiroDome es un programa de superar más de alto secreto. El milagro tecnológico que nos librará de la plaga de Faro. Si la operación Victoria imperecederá con T-N-R-Robots lo suficiente, el motivo por el que seguro que habrán oído los rumores es porque yo los extendí. Y son mentira. CiroDome no es un programa de superar más. Y no nos salvará. Nada nos salvará. Y lo explicaré. Cuando pudimos ver el fallo, ya era demasiado tarde. Nada podía parar la plaga de Faro. Nada puede. Los robots seguirán replicándose y devolando la biosfera. La vida en la Tierra será destruida. Convertida en una esfera bandía. La extinción global es inevitable. No importa cuántos matemos, los robots seguirán creando más a ritmo exponencial. Con sus códigos de desactivación, podríamos apagarlos a todo el enjambre. Pero como sus protocolos criptográficos usan ondas polifásicas enlazadas. Haría falta medio siglo para romper el código. Como mucho. Tenemos 16 meses. No es una opción de supervivencia. La destrucción de la biosfera no es la clase de apocalipsis de que podamos protegernos en un refugio o en una estación espacial. No habrá tierra que recuperar. Solo una roca tóxica y sin vida con millones de robots. Faro. Y Fernando. Esperando algo que comer. Es la verdad tras las mentiras de la Operación Victoria imperecedera. Mis mentiras. Mentiras diseñadas para inspirar a millones de inocentes a sacrificarse en la batalla. ¿Por qué? Por un motivo. Ganar tiempo para ustedes y el trabajo que harán aquí. El día cero. En que la vida en la Tierra dejará de existir. Se acerca rápido. Se acerca rápido. No se puede parar. La esperanza de Sirodon es que después pueda llegar algo nuevo. Pero dejaré que Elizabeth Sobeck sea la que aporte ese rayo de luz en la oscuridad. Eres tonto. Eres tonto. ¿Qué? Dijo que no era posible pararlo. Pero lo fue. De alguna manera. De alguna manera Elizabeth nos salvó. Tengo que seguir buscando y averiguar cómo lo hizo. Cernícaros han entrado por los conductos. Que nada te impida averiguar la verdad. Dispersaos. Si se mueve, matadlo. ¿Qué es este sitio? ¿Una tumba? No, 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 no. ¿Hay algún error? No entiendo por qué me han traído ni por qué me enseñan estas cosas. Sé que es mucho para asimilarlo de golpe. En la sala de espera estaba con un premio Nobel en biofísica y un monje, creo. No hablaba ni nuestro idioma ni mandarín. Es muy raro. ¿Y el general Jerez? ¿De qué estaba hablando? ¿El enjambre robot? ¿La plaga de Faro? Yo entiendo que es terrible. ¿Pero no es posible pararla? ¿Por qué nos lo dicen? Hay gente en Shanghái. Mis amigos. Mi familia. Que ya participa en la operación Victoria Imperceder. Puedo evitarlos. ¿No sirve de nada? ¿Los puntos de datos vas a dejarlos ahí sin más? ¿Podemos responder algunas de esas preguntas? Solo quiero saber por qué estoy aquí. ¿No tienes a ti? ¿Qué? Está aquí por sus habilidades. Reproducimiento. No. Elizabeth Zovec. Han oído las malas noticias Y son ciertas La plaga de Faro está devorando la biosfera Todo lo vivo dejará de existir Pero tiene que ser el fin Y si podemos dar a la vida un futuro Y si construimos una clase de semilla Desde la cual en un planeta muerto La vida vuelva a florecer Es la esperanza, la clave Del proyecto Seroton Crear un sistema inteligente y automatizado De terraformación Y que la vida resurja de la nada ¿Qué necesita ese sistema? En esencia Una verdadera I.A. Con la capacidad de tomar trillones de decisiones necesarias Para reconstruir la biosfera Un guardián inmortal Dedicado a la recuperación de la vida en la Tierra La llamamos Gaia Madre naturaleza en una I.A. Pero ese solo es el núcleo del sistema Tendrá que estar rodeada y potenciada Por un completo conjunto De funciones subordinadas Ellas son como extensiones de la mente de Gaia Cada una diseñada para un fin concreto Ninguna es I.A. Pero no cabe duda Cada una presenta un desafío de ingeniería más profundo Que nada que la especie humana haya intentado nunca antes Hardware que conserva y luego gesta Los miles de millones de embriones de los que renacerá toda la vida Construir instalaciones subterráneas para custodiarlo todo Solo para empezar No hay que construir el sistema entero La belleza de un sistema de terraformación automatizado Es que puede construirse a sí mismo En los próximos días Conocerán cómo todas estas funciones y estas piezas que desarrollarán encajan Cómo trabajaremos en las iniciativas de recolección Creando el software y construyendo las instalaciones Cómo cerraremos y sellaremos todo antes de que lo inevitable pase Pero lo más importante Sabrán que no acabará ahí Cómo Gaia generará esos códigos de desactivación de los que habló el General Jerez Y construirá matrices de emisión para difundirlos Apagando los robots de faro para siempre Cómo Gaia no solo construirá Sino imaginará cada robot que necesite para hacer su trabajo a lo largo de los siglos Para desintoxicar la atmósfera y los mares envenenados de la Tierra Reverdecer el planeta con semillas criogenizadas Y repoblar la Tierra con vida animal Y luego, cuando todo esté listo Una nueva generación de seres humanos Creados en instalaciones cuna por todo el planeta Accederán a Apolo Que es el amplio archivo de conocimientos y logros culturales Donde aprenderán de nosotros De este mundo Y lo más importante A no repetir nuestros errores No se trata de un sueño imposible Está a nuestro alcance Si trabajamos sin parar Y no nos detenemos ante nada El final de la vida es inevitable Pero si me ayudan A mí y a Gaia Habrá un futuro Únanse a mí Para hacer de ese futuro una realidad La Tierra destruida Y luego Reconstruida Sí Por una máquina Una máquina creadora Elisabeth Hizo esto Por la vida Por nosotros Pero ¿Por qué Hades? Si era parte de Gaia ¿Cómo acabó entre los restos de un robot de Faro? ¿Y por qué quiere matarme? ¿Y Apolo? ¿El archivo de conocimiento? ¿Qué pasó con él? Estoy tan confuso como tú Quizá haya respuestas más Tener la oportunidad De De construir El daño Que No me siento digno de ello Pero lo haré Por supuesto No piense que esto Tiene que ver con su sentimiento de culpa Para mí sí La doctora Sobe Que un marco Fueron bastante inteligentes Para salir de Faro a Tierno Pero nadie lo vio Como una advertencia Nos dijimos Que no estaban hechas Para las exigencias De YMQR Sabes lo que hagas No mueras ¿Ya ha creado una ruta? Si no hay un sitio En medio de que En visión No hiciera nada Para prevenir A la destrucción Nunca se sabe Cuando lo podría necesitar Intrusa A por ella Tabas lo que hagas No mueras No hay un sitio No hay un sitio No hay un sitio No hay un sitio Destruido No hay un sitio No hay un sitio No, no, no. 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 No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me pagan para arreglar los estropicios de Brett. Envíalo él a la almacena para un nuevo emisor. No a mí. Parker, corto. Esto podría nivelar la balanza. No. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 No lo visualizamos. Ese era el último. ¡Oh, no! ¡Que las sombras lleven! ¡Oh, no! 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 Esto me dará ventaja. Hola, soy Margo Shen, y esto es Hephaesto. Como el nombre sugiere, será la función subordinada que Gaia usará para hacer montones y montones de robots. Su propia forja, excepto que no es tan sencillo. Tal vez habréis notado que solo un tercio sois ingenieros robóticos. El resto es expertos en cognición mecanizada, heurística virtual y todo eso. Bueno, esto es porque no seremos los que diseñen y construyan los robots. Lo último que queréis... No, 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 no. Creo que es aquí. La oficina de Elizabeth Sobeck. Pero está sellado. Tiene que haber alguna entrada. Sigue buscando. Más eclipse. Cuidado. Cuidado. Si no la encontramos, Helix nos desollará. Helix nos desollará. Bienvenidos a Apolo, la memoria colectiva de la especie humana y la fuente de conocimiento para las generaciones futuras. Soy Samina Ebachi. Hasta hace poco dirigí el Instituto Internacional de la Memoria Colectiva en Nueva Teherán. Como profesional del patrimonio, he dedicado mi carrera a preservar la cultura humana, la creatividad y sus conocimientos. Apolo es, por tanto, la manifestación... ... 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 Doctora Sobe, archive este testimonio en Apolo Referenciado a todas las menciones a mi nombre y a la operación Victoria Imperecedera Soy el general Aaron Jerez Entre 2060 y 2066 serví como jefe del Estado Mayor El oficial de más alto rango de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Mi labor de mando incluyó la planificación estratégica Y la supervisión de la operación Victoria Imperecedera Una falsedad perpetrada contra la población civil de Estados Unidos y otras naciones Durante los 14 últimos meses de vida en el planeta Antes de la plaga de Faro, hacía mi trabajo y lo hacía bien Era audaz y decisivo Astuto en las maniobras políticas No fue casualidad que alcanzara mi posición y me convirtiera en comandante de la mayor fuerza mecanizada jamás construida Pero con qué fin Mi único logro duradero Fue la extinción de la vida en la Tierra Y mi único acto redentor Si se puede considerar así Fueron tras dos días o semanas Mediante más y más muerte Espero sinceramente Que el mundo que vendrá ya no necesite hombres como yo Si alguna persona de ese mundo futuro Llega a oír este mensaje Debe saber que lo lamento Y que les deseo todo lo mejor Sinceramente Aaron Aarón Jerez Las cunas Elisabeth dijo que una nueva generación de humanos Se engendraría dentro de esos lugares Eso dijo Entonces la montaña de la madre ¿Era uno de ellos? Solo hay una forma de estar seguros La escotilla no se abría Algo sobre un registro alfa corrupto Debo investigar Debo investigar la oficina de Lisa Parece que antes Había algo Algo componente que ya no está Aunque las formas caprinas Ofrecen una mayor capacidad de carga Aprendes rápido, Gaia Doctora Sobek Al llevar a cabo este análisis comparativo De morfologías de mamíferos He reunido amplios datos Sobre la gran extinción del cuaternario ¿Ah? ¿Y cuál es tu valoración? ¿Gaia? Analizándolo lógicamente La extinción fue una consecuencia natural Pero... Pero... La pérdida de especies de megafauna es... Sobre todo triste Que pasaran al olvido para siempre Me ha provocado un... Pésar Que es difícil de describir ¿Acaso funcionó mal? No, no, Gaia No es así Está bien Muy bien La lógica pura no bastará, Zed Para que funcione Gaia tiene que sentir que hay algo en juego Tiene que importarle ¿Y si se revela? No hemos aprendido nada de los errores ¿Quieres decir tus errores? Que haya un... Interruptor de abogado Acaba de nacerte No le pondré un arma en la cabeza Mientras aún esté en la cuna Hablas como si fuera un... Y acabas siendo un morro Elisabeth ¿Puedo hablar fuera del protocolo? Claro, Gaia Habla Siento contradecirte Pero el argumento del señor Faro es sólido Ahora El desarrollo de mi psique No es totalmente previsible Para garantizar la preservación de la vida Creo que una función de anulación Es una protección necesaria Bueno ¿Satisfecha, Zed? Caray, Liz Haz lo que dice Cantera ¡Satisfecha, Zed? ¿Satisfecha, Zed? ¿Qué es eso? Takes sembra ¿Que recycule Sí En el ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando estés activa en el nuevo emplazamiento conectaremos las funciones subordinadas y veremos cómo va Elizabeth, detecto preocupación ¿Estás bien? Estoy bien Sé que las circunstancias nos obligan a empezar antes de lo que esperábamos, pero todos los subsistemas están operativos Las perspectivas son muy buenas Pero Izzy Gaya afuera no queda nada Ni siquiera se puede sobrevivir sin un traje de aislamiento Millones de muertos Miedo y agonía Izzy Izzy todo ha sido en vano Elizabeth, la extinción era inevitable Gracias a ti La vida tendrá un futuro ¿De verdad lo crees? Creo en ti, Elizabeth Contigo Cualquier La vida tendrá un futuro La vida tendrá un futuro Se ve Deja Estudi El programa Contigo La vida tendrá un futuro La vida tendrá un futuro No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde nací? Tal vez, tal vez quien me dio a luz. ¿Quién? ¿Tan ingenua eres, Aloy? No va a haber ningún quien esperándote allí. Lo que te trajo a este mundo fue un qué, no un quién. Bastardo. Ah, no, yo nací de la forma normal. Eres tú, Aloy, quien fue creada por una máquina. Pero, ¿qué clase de máquina y por qué? ¿Por qué te crearon? Tienes que salir de él. Lo que has encontrado es muy valioso. Tú eres muy valiosa. Mucho que sea como también. No. 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 Sigues viva. Bien. Tenía en mente una muerte más adecuada para ti, niña. Toda mi vida he sabido algo con una certeza profética. Que estaba destinado a la gloria como gran campeón del sol. Cuando Meridian cayó, cuando Jirán fue asesinado, jamás dudé de mi destino. Hasta que tú llegaste. Cuando supe que habías sobrevivido, una duda enraizó en mi mente. Tan seguro como que el sol sale y se pone cada día, aquellos a los que quiero matar mueren. Pero fallé. ¿Cómo? ¿Por qué? Con cada excavación que atacabas, cada soldado leal que matabas, esta molesta duda crecía. Me obsesionaba el momento en que mi cuchillo perforara tu garganta. Un giro. Un giro de muñeca y te abrías desancrado. Mi mano es diestra en la masacre. ¿Por qué la duda? ¿Por qué no te maté como era mi destino? ¿Hasta un monstruo como tú puede tener un atisbo de conciencia? No me mataste en el acto. Vuelve la cara hacia el sol, niña. Disfrazabas el asesinato de sacrificio religioso para sentirte mejor. No, jamás dudé de que fuera correcto matarte. Aún así, tus palabras se acercan a la verdad. En mi corazón, consideré la orden de matarte indigna de mí. Solo eras una salvaje. O eso pensaba. Igualmente, pretendía matarte. Pero no lo hice. Este fracaso afligió mi mente. Me atormentó. Solo cuando por fin te capturé abajo, en ese sitio. Por fin entendí los grandes designios del sol a lo largo del transcurso de los acontecimientos. Tenías que sobrevivir aquel día en la montaña. Tenías que interferir en las excavaciones y matar a mis hombres. De igual forma, yo debía capturarte. Aquí. Para que murieras como un sacrificio en honor al sol. Todo ocurrió como debía ocurrir. Predestinado y predeterminado. Menudo destino. Estás cumpliendo órdenes, no un gran diseño cósmico. Eres una marioneta. Y Hades tira de los hilos. Un peón manejado por fuerzas mayores. Sería muy gracioso, de no ser por tantas muertes. Hades es una antigua máquina. No la sombra enterrada del mito Karja. Meridian no le importa nada. Solo quiere acabar con toda forma de vida. Y tú, eres su fiel esclavo. No sirvo a la sombra enterrada. Sino al sol en la sombra. La naturaleza, unida en una causa. Sombra en el sol. Luz en la oscuridad. ¿No te das cuenta de lo ridículo que suena eso? Pasaste de un rey sol demente y homicida. A una máquina demente y homicida. Te hundes sin progresar. Nada. Recordaré esas palabras cuando vea arder tu cadáver. Lo que quede de él. No entiendes lo que digo. Tan seguro como que te he conquistado. He disipado mis dudas. Y la certeza conlleva una fuerza implacable. Pues entonces abre esta jaula y pon a prueba tu fe. A ver si las cosas salen como esperas. El círculo se ha cerrado. Cada elemento está en su sitio. Exactamente donde debe estar. La bestia errante ahora enjaulada servirá a su propósito. Será sacrificada. Será sacrificada. Oh, hablando de sacrificio. Olvidé decírtelo. Tras sabotear la red de los Eclipse, envié mensajeros al este. Para reunir fuerzas y preparar una invasión de la Tierra Sagrada. Ordené matar a todos los Nora. Pensaba que estarías allí. Pero parece que eso no ha sido necesario. ¿Por qué masacrar a decenas de inocentes sin ganancia? Es un desperdicio. Cierto. Ni siquiera estaré para disfrutarlo. Aún así, no podría anular la orden aunque quisiera. Gracias a tu destrucción de la red, la comunicación a distancia es imposible. No solo te has condenado a ti misma, sino a toda una tribu. ¿No ves el juicio abrasador del sol en estos acontecimientos? Tu foco es un dispositivo poderoso, ¿verdad? Y a la vez tan frágil. ¿Puedes verlo? Esta vez no he tenido dudas. Ya he retorcido el cuchillo. ¡Fieles Katia! Rego, fijaos. Nuestros años en la sombra han terminado. Un nuevo amanecer se adivina en el horizonte. Pronto llegará un nuevo día. Y cuando lo haga, el falso rey Sol habrá muerto. Y la Sacra Meridian será nuestra de nuevo. Así, me he convertido en instrumento de la profecía. La naturaleza completa unida en una causa. Sombra en el sol, luz en la oscuridad, noche en el día. ¡Observad! ¡Observad! ¡Un momento! ¿No sois capaces de ver la bendición del sol ante vuestros ojos? ¿Cómo si todos iban a acesar estos sonríos a plena luz del día? Si no lo aprobase el sol, ¡si se uniesen a nuestra causa! Hace muchos años, para consagrar este gran anillo, el Ratiante Giral ordenó que muchos infieles fuesen aplastados bajo las leguñas de un vétimo. ¡Poderoso es el vétimo a los ojos del sol! ¡Pero todavía no es más! ¡Nuestro poder, poder, no es otra! ¡Que aquella que conspiró e intrigó sea la primera en morir! ¡Y que sea la primera de miles! Sin armas no lo venceré en la vida. Todas mis armas están en la plataforma y no hay forma de salir de aquí. Tal vez pueda volver su fuerza en su contra. ¡Tengo que apartarme! ¡Ese pilar es débil! ¡Otro golpe y el pilar caerá! ¡Ya está! ¡Un pilar más y la plataforma se vendrá abajo! ¡Y con ella mis armas! ¡Se prepara para cargar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Adivina quién ha recuperado sus armas! ¡Ahora sólo eres un blanco grande e idiota! ¡Ven a por ti! Los componentes a los lados de la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! El bidón de hielo de la cadena. Las crioplechas deberían de ser. ¡No! 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 ¡Matadla! ¿Por qué dejárselo a ellos? ¡Hazlo tú mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Matadla! Aquí estás. ¿De verdad? ¿Te has arriesgado? Pues claro que sí. Contigo muerta la montaña de los Nora no habría revelado sus secretos. Es una pena que hayas perdido el tiempo. Helis destruyó mi foco. Y con él el registro alfa. Para nada. Mientras monitorizaba tu foco, dupliqué todos los archivos que habías escaneado. Instalar esos datos en un nuevo foco fue muy sencillo. Feliz cumpleaños, Isaac. Papá adora a su pequeño hombrecito. Se te da de maravilla ser un completo fastidio, Silence. Pero supongo que lo necesito. Es hora de ir donde naciste. Quizá incluso descubras por qué. Sí. A conocer a la máquina que me puso en el mundo. ¿No lo dijiste así? Me marcho. Espera. Sí. Me marcho ya. Para empeorar todo, Helis va a atacar con un destacamento eclipse a la Tierra Sagrada Nora. La tribu ya está débil. No van a poder con ellos. Debes venir conmigo. De ninguna manera. Debo ocuparme de los preparativos. ¿Qué clase de... ¿Para qué me molesto? No me lo contarás. Cuando llegue el momento estaré en contacto. Hablaremos luego. Mientras tanto, por si vuelves al territorio de los Karyas Sombríos, te he traído una armadura para ocultarte. Siempre piensas en todo, ¿verdad? Alguien debe hacerlo. Aloy. Cuando recuperabas el registro alfa en el búnker de Zero Dawn, fui cruel sin necesidad. Por tu bien, espero que alguien te espere dentro de la montaña. No algo, sino alguien. No hay nada. Ya. ¡Gracias!